Se va a repetir y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el ojo casi mira Te dije que los hijos se divertían en este programa Y bueno, es momento de recibir con un fuerte aplauso A tres talentos de Papá Toda Madre Con ustedes, Michelle González, Andy Zuno y Raúl Coronado Vean nada más el grito del público recibiendo a estos talentosos actores Gracias por estar aquí Michelle, qué mujer tan guapa Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Oye, felicidades por tanto éxito Ay, muy feliz Oye, oye, Michelle, pero a ver, dime, dime ¿No ha sido fácil llegar hasta donde estás? No, no, no ha sido fácil O sea, creo que muchas veces la gente ya ve como el resultado Ya cuando pudiste conseguir algo Y piensa que pues fue de la noche a la mañana Y la verdad es que, bueno, yo llevo muchos años picando piedra De hecho, yo viví aquí en Los Ángeles Yo nada más llevo muchos años picando, pero... Pero... Tú viviste en Los Ángeles Un talentazo Bueno, cualquiera, no, cualquiera Yo no quisiera, pero... Oye, tú viviste en Los Ángeles Sí, yo viví aquí cuatro años Y me regresé a México Uy, fue súper difícil Muy difícil, o sea... La lana, ¿qué tal? ¿Qué? La lana no alcanza No, no alcanza O sea, había veces que no tenía ni para la renta No, ¿y qué hacía? Porque tienes que pagar a fuerza Pues mira, yo vivía en un edificio muy cuco Justo cuando yo llegué Muy cuco es muy nice Muy nice Muy fancy Muy fancy Muy fancy Y... Pero yo viví ahí porque Un roomie Que era un amigo mío Vivía ahí Me dio chance como de crashear Pero ya después me dijo Órale O sea, ya ¿Crashar es como vivir ahí? No, porque le tiraba Le tiraba al otro bando Entonces yo estaba incómoda Y entonces ya, ¿no? Me voy yo a un... A un cuartito Y pues ahí empecé a luchar ¿Qué? ¿Qué es eso? A picar piedra A picar piedra A la morilla Entonces un día que no tenía para la renta Me fui a... ¿Puedo decir marcas? Sí Me fui a la 99 cent store Y me compré... Ah, no, esta sí marca no la podréis La cancela, se regresa todo Es la única que no podías decir Es la única No, entonces fuiste Me fui a la tienda, ¿no? Y me compré un paquete De esas galletas de avena Y entonces yo dije Pues ahorita como todas Todas aquí en el ley De que gluten free Sugar free No sé qué Yo dije O sea, me las van a comprar Entonces llegué, las abrí Las metí en un topper Ah, las galletas Claro Ah, yo llegué, las abrí Y dije Sí, sí Llegué, las galletas Sí, ves que me lo diciendo así Sin pausa Abrí las galletas Las metí en un topper Las medio decoré Y pues ya hubo O sea, la típica así de Oh, oh my god Gluten free Are you serious? Y yo, sí Amiga Yo las hice Yo las hice Claro Yo las hice Son hechas a mano Cinco dólares Y pues ahí vendí Un chorro de galletas Y con eso completé mi renta Bien, nada mal No, hombre Perdón ¿Y pagaste la renta o no? Claro Claro Pero me ayudaron Mi querido Andy Bienvenido nuevamente Anoche con Platanito Qué gustazo verte, compadre Los fans son aventadísimos Los fans son aventadísimos En el mejor de los casos Yo siempre digo que Cuando un fan se acerca Cuando un fan te pide una fotografía Te reconoce Es verdaderamente Pues el reconocimiento De que las cosas van bien Y de que estás haciendo Las cosas bien Entonces pues ¿Qué es lo más atrevido Que te ha dicho un fan? Bueno, ahorita fíjate Que nos andan ofreciendo Óvulos en cada esquina ¿Gluten free? ¡Come! ¡Echas a mano! ¡Echas a mano! Pues lo que pasa es que En Papá Toda Madre El Rodrigo Que es el personaje De mi queridísimo Raúl Y Rafa Están casados Es una pareja gay Y están buscando ser padres Y entonces Buscando óvulos Hemos tenido muchos fans Que nos escriben Y dicen Ya no busquen muchachos Aquí estamos ¿Para qué andas buscando? ¿Para qué andas buscando? Qué buena onda Bien, bien amigo Oye Raúl Tú de chavo fuiste Bien rebelde Eras pionero Eras vándalo Sí, era medio pandillerón De chiquito Como que mi energía No estaba tan bien enfocada Pero era de pintar paredes Sí, fíjate De chiquito como que No sé Andaba de maloso Ya sabes A esa edad Y me junté con pandillas Y rayé paredes Me pelé Por eso tengo la arista en chueca La tengo partida Para este lado Ah, yo pensé que Los pericasos Ah, no Eso me la acomodé No, o sea Has hecho de todo, güey Pues ahí va Salí del bote Hace como Nada, nada Oye, ¿alguna vez ¿Alguna vez te metieron al bote? Sí No, pero fue por faltas menores Como puñalaron Sí, faltas Faltas menores Sí, estuve Como cuatro veces No falleció el agredido Aparte Sí, estuve en la cárcel Una puñaladilla Una puñaladilla Alguien y ya No, no, no No, no No, no No, era por rayar paredes Me pescaron dos veces Una por andar En el chupe de chiquito En la calle Niños, no hagan eso En sus casos, por favor No, oye Les está yendo muy bien En esta gran novela Una novela Aparte muy polémica, ¿no? Sí Muy, muy parada Sí, es una De hecho, a ver, díganme algo ¿Ustedes se dieron el primer beso gay? Así es De una pareja protagonista En la televisión abierta mexicana Hubo el primer beso De una pareja Perdí, te vas a ver Sexual Mira, suena fácil Pero qué bueno que lo mencionas Digo, aquí en Estados Unidos Obviamente el contenido De la televisión ha evolucionado Y nos llevan 15 años de ventaja Pero es un gran paso Para la televisión abierta mexicana Para la telenovela en particular Para ese género Que ha sido Pues tan clásico Y hasta cierto punto Tan cerrado y tradicionalista Que hoy se rompa Y que por primera vez Se muestre una historia De respeto De diversidad De personajes reales Todas las historias Tienen, de verdad Características Que rompen Con los estereotipos Y los clichés Que estábamos acostumbrados a ver Y yo creo que eso El público lo agradece mucho Porque Pues es la vida Y tenemos que reflejar Lo que está pasando En nuestra sociedad Pues les deseamos Muchísimo éxito De Papá Toda Madre De verdad que Está muy buenísima Gracias por estar aquí En Noches con Platanito Amigos ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito Continuamos con Michelle Andy y Raúl Y estamos listos Para jugar Toquemados Bueno muchachos ¿Listos? El juego comienza Con ustedes Pegados en las paredes Y el balón Aquí en el centro Cuando yo suene El silbato Cuando suena el silbato Ustedes corren Agarran el balón De lo que se trata Es de golpear A sus compañeros Con el balón La mayor cantidad De veces posible Durante dos minutos Sí, pero no va a estar fácil Porque ya lo vieron Ya lo sintieron En el cuerpo Tienen unos aparatitos Que les van a estar dando Toques durante todo el juego Si ustedes agarran el balón Lo atrapan No cuenta el punto Pero si agarran el balón Y lo sueltan Entonces Si cuenta el punto ¿Listos? Ya están los jugadores listos Ahí pongo el balón En el centro Y Comienza el juego Ahí Platanito ¿Quién lo agarró? Lo agarró Andy Que se le avienta Lo loco allá Platanito Platanito tiene el balón Se lo lanza A su compañero Michelle Michelle trata de quemar A Andy Pero Andy lo atrapa Ahí sí Punto Punto para el equipo rojo De Raúl y de Andy Ahí nuevamente lo agarra Andy Y quema otra vez a Michelle Dos puntos Y ahí lo tiene Platanito Que le están dando Sus toquecitos Quiere aventárselo a Michelle Pero trata de quemar A Raúl Y no pasa nada Ahí sí quemaron a Michelle Punto para el equipo rojo Ahí estamos ya Tres ¡Ay! Lo logró atrapa Raúl Qué bien Pero no No pasó nada Ahí Platanito Tiene el balón Se lo avienta a Michelle A su compañera Y ella trata de quemar a Andy Y sí Punto ¡Ay! Punto para el equipo rojo Y punto para el equipo azul Porque lograron quemar Nuevamente a Platanito Otra vez no puede ser ¡Ay! El equipo de Platanito Solamente ha logrado quemarlos Una sola vez Muy buena dupla Y están quemando Señoras y señores ¡Qué paliza Les están animando A Michelle Y a Platanito ¡Épale! A mí no Se lo cuenta Vamos Sigue el juego Venga Platanito Si sigue cometiendo falta Platanito Se le fue Se le fue a Andy Y ahí es dos puntos Para el equipo azul ¡Eso! Quemada para Platanito Y nueva mera ¡Ay no! Se fue a la pared Señoras y señores Va a ver a quién quema A nadie Se fue Se fue Ese balón No quemó a nadie ¡Ahí está! Quemado nuevamente Platanito Otro punto más Y otro más Que se anota Raúl ¡Eso logró! ¡Sí muy bien! Sigue El juego sigue Señoras y señores Nada ¡Qué buenos son Andy y Raúl! ¡Ay Michelle! Otro punto Y su contra Para el equipo azul ¡Otro más! Señoras y señores ¡Qué palizanes Se están arrimando! Ahí Michelle trata De esquitarse Y sí Lo soltó Andy Por los altos 15 puntos Sin embargo Ahí Platanito trata De quemar a alguno Pero no No pasó nada Ahí estamos ya ¡Nada! ¡Tiempo! Se acabó el juego Señoras y señores ¡Qué paliza! Los ganadores son Andy y Raúl ¡Pero como es mi programa ¡Ganamos nosotros! Muchísimas gracias Michelle Andy, Raúl Gracias Mucho éxito En Papá Toda Madre Y sigue con nosotros Que al regresar Lleguen mis amigos De edición de Culiacán Que nos cantan El Platón Aquí en No eches con Platanito ¡Ay güey! Si quieres bien Derecho Me...